Presuntos trabajadores sindicalizados realizaron una manifestación afuera de la empresa promotora y operadora de infraestructura PINFRA, con cartulinas exigían un trato digno, respeto y equipo para laborar. Sin embargo, algunos trabajadores a los que se les impidió el paso por esta manifestación expresaron no conocer a estas personas, diciendo que ni siquiera eran trabajadores de la empresa, por lo que jefes y obreros decidieron retirarse. Es de mencionar que no se presentó ningún representante de este grupo de manifestantes y nadie de las personas presentes quiso dar su testimonio pues expresaron que no querían dar información incorrecta. Tampoco salió ningún representante de la empresa a dar su versión. Reporto para Canal 6, Cecilia González.